Esta noche voy a bailar, esta noche voy a cantar, esta noche voy a morrer, esta noche voy a bailar, 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues continuamos, continuamos, continuamos. Así, así, raza, para toda esa raza, para toda esa gente bonita que nos mira ahí. Así está la pulga de todo su público. Aquí para venir a ver todos estos personajes aquí miren. Es un llenazo total para toda esa gente. Todos los espectadores, a pesar del frío. Bueno, vamos con el siguiente tema, a pesar de la jovencita, pero aquí andamos, aquí andamos, pulga de álamos. Y aquí intentaremos, hermano, también cantando tu canción, ya damos el gran rumbo de Reynoso, la paulín, va. Sí. Bueno, aquí estamos. Bueno, pues, aquí tenemos el rambo, el rambo, el rambo del amor, ¿verdad? Aquí estamos, raza, aquí estamos, hey, ánimo al cuadro, y la bondad, pásala, la humildad, la hermandad, pásala, y todos dividiremos mejor. Aquí estamos. Ahí está tu zapateado, ahí mi brinco, mira. Mi camarada, hasta allá está, en el volareo de Texas, no está andando por ahí, este personaje, es un peculiar, míralo. Ahí estamos, todos los brincos, con la música, y seguimos. Ahí estamos, todos los brincos, salve a todos. Seguimos con esta brinco también, con esta brinca fiesta. Claro que sí. Vámonos con la música. La música. La música. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Es un poquito más lleno. Sí. La música. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.